El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar a ellos. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El propio compañero de tierra que viene la que voy a comprar. El compañero de tierra que viene la que voy a comprar.